Hola Daniel, Nico Yacoy, buenas tardes. Hola Nico, un gusto escucharte, gracias por llamarme. Muchísimas gracias por atendernos. Daniel, que sé que estás medio de descanso. Sí, bueno, pero estoy muy ocupado a los amigos. Muchas gracias. Che, ¿qué es esto de los créditos hipotecarios que se anunciaron y que, bueno, tengo entendido, salieron al mercado esta mañana? Exactamente, ya hay seis bancos que adhirieron a la medida. Son básicamente el Banco Provincia, el Banco Ciudad, el Banco Hipotecario, el Banco Macro, Banco Galicia y, si mal no recuerdo, el ICBC. Pero es una muy buena iniciativa desde el punto de vista que pone sobre el tapete una preocupación del gobierno que es dar impulso al crédito hipotecario en un país donde muchos argentinos tienen que alquilar su vivienda porque comprar su primera casa es prácticamente inaccesible al punto tal que el crédito hipotecario representa apenas medio punto, no llega a un punto del PDI cuando apenas cruzando la cordillera llega al 18% del PDI en Chile concretamente. Ah, es gestión. Entonces, esta iniciativa desde ese punto de vista es indudable que es una buena noticia. La mala noticia es que son créditos, el crédito indexado no existe en el mundo, solamente lo tienen prácticamente, que yo recuerdo, Chile y Uruguay y no sé si algún otro país, si lo llegó a implementar en su momento Venezuela, no me consta. ¿Por qué? Porque un crédito indexado, sobre todo indexado por una inflación cuando el país está con una inflación del 30% y que el gobierno ha elegido un objetivo muy gradualista de bajar la inflación al 25% hacia fin de año y al 15% el año próximo, hace que el costo de ese crédito ya de por sí, ajustándolo por inflación, es muy, pero muy oneroso. Y si a eso se le agrega una tasa de interés que el Banco Central estimó en un promedio del 5% y los bancos que ya empezaron a publicitarlo están partiendo de tasas del 4 al 6% anual, te hace que sobre la indexación, hoy la inflación en la Argentina está en el 32, 34% como meta promedio del año, según el consenso de los economistas, y sobre eso agregarle un 5% es como decir, mirá, el gobierno está reconociendo un costo inicial de estos créditos equivalente a la tasa que paga el Banco Central por la letra del Banco Central, para la redundancia del año BAC, 38% anual. Entonces, ¿por qué causó tanta furor, etcétera? Desde el punto de vista de las expectativas de la gente. Porque claro, en el ejemplo que da el Banco Central, dice, hoy un crédito de un millón de pesos a una tasa de costo financiero total del 24% anual, tenés que partir a pensar en una cuota de más de 20.000 pesos, 20.600 pesos, y previamente eso tenés que demostrar que el grupo familiar tiene ingresos equivalentes a 70.000 pesos, 68.600. Mientras que con un crédito que simplemente es indexado y que la tasa de interés baja sustancialmente sobre el capital actualizado del 5%, el Banco Central dice, bueno, la gente ahora va a poder acceder a un crédito de un millón de pesos, simplemente pagando una cuota de 8.000 pesos, 8.056 en el ejemplo, y demostrar ingresos por solo 26.855. Hasta ahí, parece que es brillante, pongámosle al moño y anotemos todo en la cola, que hagamos que rápidamente el crédito salte al 18 punto del PBI, se reactive la construcción, generamos empleo, y esto es Disney. Y la verdad que no es así. No es así. Para que el oyente lo entienda, Nico, vos partís de un crédito de un millón de pesos, ya sabemos... Bueno, ahí vamos, ¿para qué te alcanza primero el millón de pesos? Sí, bueno, el crédito te alcanza para... Digamos que hoy un crédito de un millón de pesos implica una equivalente a 67.000 dólares, 67.000 dólares te podés comprar un departamento de 40 metros, o sea, un departamento de dos ambientes, y sobre todo porque hay que pensar que el crédito que te va a dar el banco te va a exigir que cubra el 70% o a lo sumo, en algunos casos, el 80% del valor del inmueble. Vos tenés que tener preahorrado el 20%, con lo que aquí decís que estás comprando una propiedad de unos 80.000 dólares. Sabés que yo anduve buscando para... Compré el año pasado y no encontré nada por ese valor. ¿Para 80.000 dólares? No. Está bien, me podrás decir las zonas, pero puntualmente en Palermo tenés que irte varias veces arriba. Ah, no, no, claro. Para un dos ambientes, para un... no sé. No, no, sin duda, no, no, no. En las zonas acomodadas de Palermo, colegiales, Belgrano, ni que hablar Barrio Norte, etc., claramente que no, vas a tener que ir a sonar un poquito más alejadas, estar a 10 cuadras probablemente de un medio de transporte que sea bien cómodo, como puede ser un subte o un tren. Bueno, pero hasta puede ser un lado bueno de esto, Daniel, puede ser, se me ocurre, un incentivo para terminar desarrollando mejor ciertas otras áreas, digamos. Obviamente, el gobierno, como dijo, vamos a tomar el... hasta que aparezca el nuevo INDE con su nuevo índice de precios de inflación, que dicen que lo va a sacar en junio con la variación de mayo, dice, bueno, vamos a tomar el que dé menos entre la inflación San Luis y la inflación Ciudad de Buenos Aires. Como la inflación de San Luis en febrero fue 2,7, y lo de Buenos Aires fue 3,5, Prat-Gay dijo, pongamos 2,7. Con lo cual ahí ya hay un punto que inquieta a la población, a los economistas en particular, porque hubiera sido más sensato tomar un índice promedio, y punto, y no tomar el que dé más bajo, porque entonces empiezan de nuevo manipulando la inflación. Pero eso es anecdótico. El punto es, vos arrancás con una cuota de 8.036 pesos por un crédito de un millón de pesos, y ya sabés que el mes que viene vas a pagar una cuota de 8.036 más el 2,7% del capital, y 2,7% de un millón de pesos son 27.000 pesos. Entonces yo te pregunto, si vos tenés que pagar el capital de tu deuda aumenta en 27, y el banco encima te pone una tasa de interés del 5% anual que te da 0,4% por mes, quiere decir que pagás 4.000 pesos de interés, quiere decir que solo estás pagando 4.000 de capital. Y la deuda que crece en 27, quiere decir que después de pagarla en primera cuota, por un crédito de un millón de pesos, al mes siguiente vas a estar reviendo 1.024.000. Y entonces en 5 meses a este ritmo, mientras la inflación se mantenga en este rango del 3%, que es lo que te da el promedio de 32, 34% anual, quiere decir que vos dentro de un año vas a haber pagado 12 cuotas rigurosas, cumpliendo al pie junticia todo el pago, y vas a decir, ¿cuánto debo? Y debes 1.200.000 pesos. ¿Cómo? Y si yo pagué solamente 100.000 pesos y mi capital se ajustó en 250.000. Entonces, obviamente, vos debés más. Entonces, esto nos recuerda a allá por los años 80, lo que peinamos canas que no solamente le hemos leído, le hemos estudiado como economista, sino que le hemos padecido, te encontraba que había un crédito similar, ajustable por una circular del Banco Central, que justamente era la circular 1050 del enero de 1980, que uno después de 4 años de estar pagando ese crédito a 15 años, decías, ¿cuánto debo? Y debés, por ejemplo, en valores de hoy, si un crédito de 1.000.000 de pesos, debés 2.000.000 de pesos. ¡A la flauta! ¿Cuánto vale la propiedad que con ese crédito de 1.000.000 de pesos yo había comprado una propiedad de 1.200.000, porque en ese momento me financiaban el 80% del inmueble? Bueno, esa propiedad, que hoy vos debés 2.000.000 de pesos, vale 1.400.000. ¿Cómo? Y claro, en una economía con recesión, con inflación tan galopante, lo más probable es que las propiedades pierdan valor. Entonces, aún vendiendo tu departamento, después de haber pagado durante 4 años la cuota, seguías debiéndole al banco casi un 40% más. Entonces, en síntesis, para no apabullar a los oyentes, la iniciativa es buena porque ponen la preocupación por el crédito hipotecario, pero el secreto para que esto funcione es que la inflación sea inferior al 10% anual. Si la inflación baja a menos del 10% anual, también va a bajar la tasa de interés. Claro, fueron aposurados por ahí en anunciarlo, ¿no es cierto? Si el gobierno tiene un plan para luchar contra la inflación, supongamos, y tiene fe en ello, bueno, entonces tendría que haber esperado que eso empiece a surtir un cierto efecto, ¿o no? Para anunciar ese tipo de plan. Exactamente, tiene que apuntar a eso, y es más, tendría que reforzar esta iniciativa diciendo al Ministro de Hacienda y Finanzas, señor, sea más riguroso con la disciplina fiscal. Para que baje la inflación al 10% o al 8% o al 6% anual, como tienen la mayoría de nuestros vecinos, es necesario que el déficit fiscal sea inferior a 3 puntos del PBI. Con una inflación del 3% del PBI o menos, la asistencia de emisión de pesos del Banco Central al Tesoro baja de los 160.000 millones de hoy a menos de 30, 40.000 millones de pesos. En ese escenario, entonces sí la inflación baja drásticamente, y entonces yo te digo, si la tasa de interés baja al 8% y el crédito hipotecario siempre en la Argentina ha sido el más económico, porque, fíjate vos, hoy un crédito hipotecario está en el 24% anual. Un crédito personal, como es la tarjeta de crédito, está en 50, 48% anual. O sea, el crédito hipotecario siempre en la Argentina es más barato. Quiere decir que si la tasa de interés baja al 8%, el crédito hipotecario te lo pueden dar al 6%. Y con el 6% no hace falta tener un crédito indexado. Y la cuota te hace accesible, Ahí vamos. Y todos estamos contentos y felices. Porque cuando yo lo leí, Daniel, viste, ayer, digo, bueno, esto está bien, porque me parecía que atar la cuota a algo... A ver, tengo amigos de créditos hipotecarios de hace muchísimo tiempo que lo terminaron saldando el mes pasado con 300 pesos por mes. Claro. Eso no podía ser tan poco, me parece que no es un crédito, es otra cosa. Claro, porque en la práctica ocurre eso, que finalmente cuando la situación explota porque no podés pagar ese crédito indexado recurrentemente, sobre todo porque los salarios en la Argentina todavía, a pesar de una situación del 30% anual, se ajustan en paritarias en general una vez por año. En la mayoría de los casos se pacta la tasa de aumento salarial en dos o tres cuotas a lo sumo. Claro. Cuando vos tenés un crédito indexado que te sube todos los meses, esperar cuatro o cinco meses hasta que te vuelva a ajustar tu salario, tu ingreso, vos estás pagando cada vez más y tenés que esperar que te aumente el sueldo. Entonces, se te hace muy gravoso. Por eso el secreto de todo esto es no inventar atajos, lograr que baje la inflación drásticamente y a partir de ahí vamos a estar contentos. Y eso requiere entonces que haya un equilibrio fiscal porque con déficit fiscal tan alto es imposible bajar la inflación, es imposible reactivar la economía y bueno, todo lo conocido. Sí, muy cierto. ¿Sabés? Esto corre por mi cuenta, Daniel, pero ¿sabés qué miedo me crea todo esto ahora? Que tienen un plan de gobierno, el gobierno tiene un plan de gobierno, valga la redundancia, valga la redundancia para un país con inflación dominada. Así que, mientras eso no pase, ¿qué problema? Porque trabajan escuajados. Exactamente. Entonces, yo creo que la buena noticia es que en la medida que se den cuenta que hay una avidez enorme, porque este tema ha sido, por ejemplo, el InfoAE está entre las notas más leídas desde el viernes. Enorme. Porque hay avidez por estos créditos. Es decir, el presidente de la Nación y su ministro se dan cuenta que es necesario dar una solución a la gente para que pueda comprar su vivienda y no tener que pagar una cuota de alquiler que uno dice es tirar la plata a la basura porque no la recupero. Tiene que bajar la inflación. Y bajar la inflación significa, mira, Alfonso Prat-Gay, si vos me estás diciendo hoy todos los ministros de modernización, de transporte, en el INDEC, en el Senado, todos me están diciendo que están encontrando un sobreempleo público, una sobrefacturación de la obra pública de dos a tres veces. Bueno, simplemente haciendo la disciplina fiscal, bajás el gasto en 20%, 20% nominal, y con eso desaparece el déficit fiscal y con eso rápidamente la inflación y generás buena noticia. Daniel, muchísimas gracias por aclararnos todo esto y por ayudarnos porque creo que está claro, mejor esperamos un poquito. Bueno, Nico, un fuerte abrazo, gracias por llamarme. Daniel, volvemos a hablar. Chau, chau. Nos vemos. Era Daniel Estico, economista. Espacio Publicitario Concepto FM www.conceptofm www.conceptofm Gracias.